Hola que tal a todos youtubers, yo soy Máster41 Y bueno, antes que todo les voy a dar explicaciones Porque ayer en la mañana, tarde y noche Este, no pude subir ni un solo video Este, es que, bueno, hice como 7 videos Solo que los hice con otros celulares Y desgraciadamente no me sirvió el bluetooth Así que, bueno, hoy les voy a traer 3 videos Bueno, espero que 3, si no 2 Este, que va a ser el primero Este, va a ser la review de NERF Bueno, algunos les dicen review, otros revisión Y bueno, este, les traigo esta pistola Que me compraron Bueno, este, les voy a dar la review Siento que ya lo haya abierto, pero bueno Vamos a abrirlo de acá Pero, a ver Ahí nos sale, perdón Bueno, este, este es el arma De acá se carga y todo Tiene para 8 dardos Bueno, esta arma es la Roll cut 2x4 Bueno, que si fuera 2x4 no estaría barato 2 al precio de 4 No es justo Bueno Este es el arma, el gatillo Y esto Este, la forma de cargar Y esta parte, la mayoría de la Sandstrike Este, lo tienen Porque hay un arma Creo que es la retaliator Este, que se le pone un tubo O no sé qué cosa se le pone Y es La mira para acá Bueno Ahora Vamos por el Instructivo Déjenme ver Ah, aquí está el instructivo Este es el instructivo Solo es de dos hojas Es lo básico Vean, nos dice Precaución No apuntes a los ojos Ni a la cara O dispares a quemarropa A personas o animales Para evitar lesiones Utiliza solo los dardos diseñados Para este producto No modifiques los dardos Ni el lanzadardos Acá dice la edad De 8 años en adelante Acá nos dicen las partes Acá sería el metedardos O como dice acá Tuvo de carga Tuvo para dardos Pues Este Esto acá nos dice Que es Al Deslizador Ráfaga Y Acá nos dice Riel táctico Este Bueno Vamos a la siguiente hoja Y nos dice Cómo usarlo Bueno Ese Yo creo que Ya estamos un poco grandes A los 8 años Para saber Cómo usarlo ¿No? Bueno Yo tengo 10 años Y pues ya sé También les voy a traer La review De esta Esta ya tiene Tiempo que la tengo Pero bueno Bueno Acá vienen los instructivos Y todo eso Es solo 2 ojos Bueno Ahora Vamos a cargar los dardos Bueno Bueno A sacar los dardos Mejor dicho Ahí está el chico Disparando No sé por qué Siempre ponen al mismo chico A ver Son 8 dardos Acá tenemos 1 2 3 4 5 6 Me faltan 2 Me faltan 2 En si El arma Y los dardos Vienen Este En una caja Ahorita se les muestra Mientras A ver si pueden ver El video No No creo Pero bueno Esta es la caja En la que viene Así El arma Viene así Así viene Bueno Este Bien Acostada en estas cosas A ver si puedo meterla Bueno Así va Más o menos Los dardos Estos dardos Son 8 Vienen En su bolsita En esta parte Así viene Todo amarrado Para que Ningún intruso Se lo robe Yo tuve que usar La fuerza bruta Para abrir esta cosa Pero bueno Ahora Vamos a quitar Las cajas Y vamos a cargar Y vamos a cargar Nuestra arma Bueno Esta todavía No se las voy a enseñar Agarramos nuestros 8 dardos Y cuidadosamente Se los metemos Porque a veces Porque a veces Y de este lado Y de este lado También tienen que ser 4 Ya les dije Lo meten Cuidadosamente Y bueno Espero que Este Les haya gustado El anterior video Ya dijeron Ah ya va a acabar El video No O si Pero bueno Este Espero que Les haya gustado El anterior video Este Que Es Fue de trompos Su nombre es Este Trucos básicos De competencia De trompos Y bueno Yo planeaba Que este video No tardara mucho Pero es Ya llevamos 7 minutos Con 16 segundos Este Al rato Voy a subir Otro video Bueno Yo creo que Otros dos Va a ser Uno de minecraft Y otro Este De Como se llama Yo creo que Otra review O si no Otro Este Otro videojuego Bueno Vamos a cargar El arma Perdón que Este Soltando El celular Es que No tengo A Ninguna Persona Acá Agarramos El arma Esta así Este La agarramos Ponemos la mano Acá La hacemos Hacia atrás Y después Hacia adelante Y ya podemos Disparar A ver Dejenme Dejenme Un poquito Ah bueno Este Con Esta parte Con esto Este Con esta cosa Con lo de acá Tiene un hoyito Y esta parte Tiene esta cosa Para que Este Apuntemos Así llegamos Así llegamos Apuntamos Y disparamos Disparados Dardos Como Ven Ay A veces Quiero disparar Tres Por la presión Pero bueno A ver Bien Disparados Dardos Ah Bueno Este Ya vieron Como recargar Y todo Este Ah Bueno Espero que les haya gustado El video Al rato Subire El video Bueno El review De esta Es más pequeña Y más sencilla Acá se carga Y todo Bueno Ya no tengo el manual Ni nada de eso Porque tuve que tirarlo Este Bueno Este Espero que les haya gustado El video Y antes de que nos vayamos Este Les voy a dar Mi twitter Por si alguien Quiere seguirme Igual Lo voy a dejar En la descripción Ah También voy a hacer Yo creo que al rato O mañana Voy a hacer Una review De Este Sets De minecraft Así les dicen Yo les digo Bueno Les voy a dar Mi twitter Es Arroba 41 Guión bajo Master Les doy unos segundos Para que Lo escriban Y bueno Lo siento chicos Ya se les acabó El tiempo Bueno Este Espero que les haya gustado El video Si les gustó Y les sirvió Denle a like Comenten Y si hacen alguna De esas opciones Se les agradece Ah Bueno Este Antes de todo Antes de Terminar Este Les voy a dar Un aviso Que Este Cuando Subo un video Este dice Jorge Gómez Subió un video Ah Lo siento Es que estoy usando La sesión De mi papá Pero no hay problema Este me deja Y bueno Este Cuando vean Este Que dice Jorge Gómez Este subió un video Soy yo Master 41 De todos modos Cuando empiezo un video Digo Hola que tal a todo youtuber Yo soy Master 41 Así que En eso Se podrán fijar Bueno Este Espero que les haya gustado Y servido el video Este Y nos vemos A la próxima Adiós